Hola queridos amigos, aquí aprovechando un tiempo libre la labor que hacemos aquí en las prepas y bueno, seguimos con estos consejos que nos pueden ayudar a vivir mejor el Adviento ya habíamos hablado anteriormente de revisar cómo está nuestra vida con Dios qué lugar tiene Dios en mi vida y también cómo está mi vida de oración y ahora sería bueno revisar también cómo está mi vida con mi prójimo cómo trato yo a mi prójimo el Adviento es un buen momento para revisar cómo trato a los demás cómo estoy con mis semejantes digamos, cómo me llevo con aquellos que son cercanos y qué tanto hago un esfuerzo de poder, pues sí, tratar con caridad y con amor a aquellos que me cuesta trabajo el Señor nos llama a amar al prójimo y qué quiere decir el prójimo, su mismo nombre lo dice, es el más próximo esto implica entonces empezar por la familia revisemos en este Adviento cómo está mi relación con mi familia le dedico el tiempo adecuado cuando tengo dificultades cargo a mi familia de estas dificultades o más bien busco generar un ambiente armónico dentro de mi familia que ayude a mi familia a vivir mejor, pero que también me ayude a mí a salir adelante de mis dificultades porque muchas veces las dificultades se potencian porque las llevamos a la familia y la familia carga con estas dificultades cuando más bien lo que tengo que hacer es buscar consuelo, comprensión, apoyo en la familia pero cómo, llevando un ambiente adecuado a mi familia, es decir, dando yo el primer paso buscando generar este ambiente armónico en mi familia y quisiera además, revisando este trato con el prójimo revisar la cuestión de cómo es el trato con los demás y para esto me gustaría tomar lo que dice el profeta Isaías que es precisamente la primera lectura del día lunes habla acerca del pueblo que acepta al Señor que acepta ser enseñado con el Señor y dice algo interesante que cuando aceptan que el Señor sea el que los gobierne ya no se alzará pueblo contra pueblo ya no habrá guerra entre los pueblos y dice un signo interesante de las espadas se forjarán arados de las lanzas podaderas ¿qué quiere decir esto? ciertamente la espada es un elemento que se usa para la guerra pero cuando ya no hay guerra, ya no hay pelea, ya no hay pleito la espada no es necesario entonces el acero de la espada se usa para trabajar la tierra para algo bueno, para lo que es la labor para obtener frutos de la tierra y de la misma forma el acero de las lanzas ya no es necesario para la guerra ya entonces se utiliza para podar para lo que es esta labor de la labranza ¿qué nos quiere decir esto? porque hoy en día ya no estamos usando espadas para pelear pueblo contra pueblo pero tenemos que cuidar otro tipo de espada hay una espada que es más poderosa que aquellas espadas de metal ¿y cuál es esta espada? la lengua la lengua puede ser una espada muy peligrosa la lengua puede ser una lanza muy afilada que puede hacer mucho daño tengamos cuidado que nuestra lengua no sea una espada que hiera y lastime a los demás tengamos cuidado que nuestra lengua no sea una lanza afilada que penetre en el corazón del prójimo y haga daño entonces durante este adviento ¿qué propongo? revisemos nuestra lengua revisemos si mi lengua es espada o es arado si es lanza o es podadera es decir, si yo me he dado cuenta que hago daño con mi lengua que la utilizo como espada pues el adviento es buen momento para decir no, mi lengua ya no será más una espada ya será un arado que se dedique a trabajar a buscar el bien a dar frutos buenos eso es lo que tiene que hacer nuestra lengua construir, cultivar sembrar cosas buenas dar frutos, la labor que hace este trabajo y este adviento es un momento muy importante para pensar en esto pues queridos amigos, a trabajar revisemos nuestra relación con Dios y revisemos también nuestra relación con nuestros semejantes pues les invito a compartir este video para que este mensaje pueda llegar a más personas les mando mi bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Viva Cristo Rey Amén Amén